No afloja, no se va atrás Estaba para cualquiera el partido Porque ha sido un ida y vuelta constante Y bien, bien cristal Porque supo sostener el resultado Esta vez supo sostener A un San Martín que empezó bien Este gol, esta tapada De Pena iba a ser Tenió un gol que era el calco De lo que habían hecho La semana anterior, a mitad de semana ¿Cuál es el error de Cazú, lo que tiene que meditar Hoy no ha estado afortunado Porque siempre es el jugador importante El que apaga los incendios Hoy no estuvo Ni él ni Calcaterra Y terminó con una expulsión Ni él ni Calcaterra, Ramón Hoy no estuvieron Y lo bató en la jugada Comenzando el segundo tiempo Que hace un cambio de pie del tiro de esquina Y se la pone a Reboreo En el empate, no Esta fue al final, otro tapadón Los arqueros fueron protagonistas A mí me gustó la propuesta Por equipo joven Anticipa, ordenadito para salir Y acá viene el segundo tiempo Está perdiendo Lo batón cambia de pie Al estilo Hay un descuido de la marca Del número 15 Garcés Y Reboreo Se disfraza por el delantero Y consigue el empate Van dos a la pelota Van a buscar el balón Los dos defensores Y dejan la marca Ahora, cuando parecía Que Cristal Y era cierto Dominadores Está con el batón Tiene esta jugada Acá no Este de Ramón Eran los momentos Los mejores del segundo tiempo Va a llegar la expulsión De Calcaterra Que la siente muchísimo Cristal Así es Este ya es al final Cuando ya están con nueve Cambia de pie Y va a ser una jugada notable Se expulsa al final Pero Farro nuevamente Nuevamente Yo creo que al final Un poco